¡Suscríbete al canal! 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 Esto pues se lo vas poniendo a los Pokémon y le van subiendo los stacks Básicamente lo mismo que en los juegos de Pokémon Evidentemente, ¿veis? Pasa lo mismo que la otra vez porque los objetos todavía no están bien puestos Esperemos que lo arreglen lo antes posible Para poder, porque me parece una genial idea ponerle las vitaminas a esto Porque llegaba un momento en que los stacks no suben En Pixelmon sobre todo, como se sube tan rápido de nivel Pues pierde un poco lo que es la gracia Entonces, pues está bien, a mí me gusta la verdad ¿Qué más cosas han puesto? Aparte de las vitaminas, que no sean objetos porque no hay más objetos Han añadido la traducción en francés y en japonés Algo que a nosotros no nos interesa porque no hay ningún japonés en la sala Francés es más posible, pero si me estás entendiendo supongo que hablarás español Y nuevas formas de huir No son formas sino maneras Maneras de vivir Vale Se ha añadido un mayor porcentaje para huir Depende del tipo y depende de varias cosas Como por ejemplo, si te luchas contra alguien de nivel muy superior a ti Tienes una bonificación extra de huir De huir Pues cuando el Pokémon es más bajo nivel que el tuyo Es más difícil huir Y cuando el Pokémon salvaje puede intentar huir él Siendo mayor o menor Pokémon Es lo mismo, pero para ellos también O sea, los salvajes también pueden huir, ¿vale? Va a ser complicado Va a ser complicado, lo sé Pero bueno Esta... Tenía que pasar, ¿no? En algún momento Uy, un ataque a un vidrio Y bueno, lo de volar Como ya he dicho Que la IA De Pokémon salvajes y de entrenadores Es un poco más inteligente Un poco, no mucho Por lo menos elige un poco las habilidades No hace siempre la misma y luego otra Han hecho una broma En el check log En el log Para La información de que han cambiado y todo esto Han hecho la broma de que han quitado a Mega Mewtwo Como si estuviera Pero bueno, ahí está porque Porque es importante y bueno, como último Han dado Compatibilidad a un nuevo mod para Un área segura que se llama Que lo pones con nuevos comandos y ahí no te aparecen Pokémons Y también Que han reducido El número de Pokémon que pueden aparecer por Chunk No sé a cuánto no pone el número Pero ahora en un Chunk Aparecen tantos y no pueden aparecer más de tantos Para que os hagáis una idea 10 como máximo No pueden aparecer más de 10 en ese Chunk Un Chunk que es 16 por 16 por 16 por 16 ¿Vale? Un cuadrado de 16 16 al cuadrado Entonces está bien porque Cuando tú te ibas a una isla o tal Aparecían ¿Qué? 50 Pokémons ¿Veis ahí lo de volar? Ahí ha bajado ahí Aparecían 50 Pokémons Justo en una misma isla Entonces ahora mismo ya no podrá pasar eso Pero bueno, aún así pasará un poco No ha solucionado del todo Pero está muy bien Así que Por mi parte Eso era Toro De la review Ha sido una review Muy, 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 muy chula Muy grande Y tengo ganas de ver más cosas Y si hacen bromas con Mega Es que van a poner las Megas evoluciones Y no quiero decir nada Así que nada más Por mi parte Aquí estoy Porque he venido Porque he venido Aquí estoy Y si no le gusta Mi canto Como he venido Me voy Nos vamos Pero volveremos Adiós Para los que vais a preguntar por Piyoto No tengo nada más que decir Bueno, sí Que se vaya a la mierda